Nuestra iluminación está en una llena, nuestros momentos tienen que ver con la iluminación. ¿Y qué es iluminarnos? ¿De qué se trata la iluminación? ¿Llenarnos de luz? ¿Y qué es lo que pasa cuando te llenas de luz? Pues todo como que brilla, pero cuando hay luz, se ve ahí. Puedes ver con claridad. Por eso, siempre que escuches iluminación, equiparlo a clarificación, estar claros, lograr poder ver cosas que usualmente no vemos. El cuidado es aquel que puede ver cosas que la gente usualmente no ve. Pero sobre todo son cosas interiores, son cosas de nosotros mismos. A veces las esquivamos, a veces las evitamos, sabemos que están allí, pero cuando vienen esos momentos de claridad o de iluminación, nos damos cuenta de cómo estamos plenamente en nuestra situación personal, en la vida, en la laboral, en el interior, en el amor, en la paz, en nuestra salud, sin obviar nada. Pero la iluminación lleva un... Entonces, nosotros tenemos que usar la herramienta justamente de la observación. La observación quiere decir ver, 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 sin chistar, sin justificarse, sin victimizarnos, sin sentir nada de los presentimientos que están allí. Esa es una técnica de meditación que se llama vipassana. Ayer les he dicho que están muy cerca de aquí en Monta Rey. Pueden tomar vipassana. Son diez días, son suscritos de diez días de meditación. Y se van y hacen tres votos. De no hablar, diez días. De no matar, por diez días. Ni insectos, ni comer nada, muerto, pues. Y el tercero es no tener relaciones sexuales, pero como que está difícil, ¿verdad? Si no hablas, pues no vas a clarificar. No se, 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 no se. Perdón, para todo hay señas. En diez días, quién sabe, no se puede organizarte bien. El gran tema es que te vas diez días a meditar. Pero es una meditación de observación. Observarte a ti, tus pensamientos, tus sentimientos, tu mundo. Medita cinco veces al día, tres horas cada, cada, cada observación. Entonces, son quince horas diarias por diez. Haciendo ninguna hora. Y lo que logres en esa meditación, de observación se te queda de por vida. Entonces, eso es algo que, ustedes saben que en la pesca somos libres. Pero la verdad, ustedes sí tendrían que darse cuenta que llevan, horas de meditación, horas de estudio en metafísico. Que una charla de estudio en metafísico es una meditación. Es una meditación con un objeto, en este caso, de enseñanza. ¿Y qué es lo que hacemos? Es justamente lo que veíamos con el modelo tu presentero. Tú tienes la enseñanza. Y tú tienes la observación de ti mismo. Y entonces dices, ¿qué de acuerdo a la enseñanza necesito perfeccionar? Y entonces, aquí es donde viene la confusión. Cuando observas y meditas la enseñanza, te comprendes a ti mismo. Entonces, ya no cabe un juicio, donde digas, oh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué me pasó esto en mi vida? Eso fue el carácter, eso fue el que causa efecto, eso fue el mentalismo, eso fue porque todavía no había hecho esto. Entonces, aquí es justamente que va ese proceso de comprensión y de dominación. Entonces, necesitamos pulir nuestra herramienta de observación. Necesitamos aprender a observarnos más. Y eso es justamente lo que nos va a dar la iluminación. Y la iluminación, cuando tú te das cuenta de todo lo que necesitas perfeccionar, entonces, puede tener una perfección desde tu ser interior. El ser interior es el que no puede perfeccionar. Pero eso requiere justamente el trabajo. Y eso es lo que conmemoramos hoy. Que un señor llamado Gautama se puso a iluminarse. Y entonces vieron que Gautama se dio cuenta de algo terrible. Se iluminó porque se dio cuenta de el sufrimiento. Él a lo mejor no estaba sufriendo en ese momento. Pero se dio cuenta que la consciencia humana sí sufre. Nosotros nos vamos a iluminar cuando nos demos cuenta por dónde nosotros nos sentimos víctimas o perdiados. o dónde buscamos una cierta revancha o buscamos que se nos pague o se nos reconozca o se nos anda. ¿Me entiendes? Hay partes que tenemos allí que a veces no nos damos cuenta que tendríamos nosotros que observarlas con claridad y limitarnos. Y entonces ese proceso justamente es la rueda del Dharma. ¿Verdad? Se han hecho muchos verdades que perdón y el doble octubre se entera. Vamos a estudiar entonces Camino hacia adentro. Ese es mi trabajo justamente del señor Gautama basado en un texto que se llama Camino del Medio que debe de estar por ahí. Hay mucho texto de Gautama disponible el día de hoy. ¿Quién es el señor Gautama? Justamente el que se dedicó a sentarse en un árbol pero se hizo con mucho enojo. El que ya que se fueron los monjes meditadores con los que dedicaban con los que hacían abstenciones hizo de todo jugó de todo lo que había en ese tiempo la espiritualidad pero nada de eso le dio respuesta al sufrimiento en el cual él se dio cuenta. nada de eso lo resondía. Y entonces él se enojó y se sentó en un árbol el árbol go y se sentó allí ¿saben cuánto? ¿Cuánto le calculó que se haya sentado el señor Gautama en el hospital? Le dije ¿No me interesa? ¿Por dos semanas? ¿Quién la marca? ¿Por 40 días? ¿Cuántos semanas? ¿Alguien más? Les voy a seguir diciendo lo que pasó que en ese tiempo él se fue recorriendo el cuerpo causal del cosmos de Dios me dijo tanto que se fue profundizando más y más y más hasta que llegó con Dios ¿De cuál centro del ser? ¿Recordió los niños? Entonces el señor ¿Cuánto tiempo calculan que puede tomar llegado los 30 años? 60 6 meses 2 años ¿De qué no? 150 días 7 años ¿Se refiere el proceso de que se se duele el árbol a meditar? Porque su decreto fue no me voy a mover de aquí hasta que no me dé cuenta hasta que no me dice cómo superar esta situación que estoy dando cuenta Entonces ¿Cuál es el gran punto allí? Que estos somos nosotros la conciencia del señor Cautama es nosotros somos nosotros como decimos esta situación que tengo no me voy a mover hasta que no me dé cuenta de cómo solucionar no me voy a mover de aquí hasta que no me dé cuenta de lo que no me he dado cuenta y entonces no me voy a mover de aquí puede ser justamente metafísica no me voy a mover de aquí voy a buscarme voy a arrastrarme voy a entender voy a utilizar todo mi entendimiento que yo logre metafísica para resolver esa es una condición que me tiene frito que me ha puesto a lojar que la mayor parte de mi entonces es una actitud si te dan cuenta es una actitud sabia pero es una actitud guerrera el señor el señor el señor Gautama provenienta casta kashatria se llama el invierno está divulgando por castas y en este caso los kashatria son guerreros el primer ¿qué es de guerrero? el señor es todo guerrero si se hubiera dedicado a ser gobernante hubieran dado a reacción a los palazos palazos así como Bruce Lee ¿verdad? Choc no abres puntos pero decidió el camino de la paz decidió el camino de resolver una necesidad interior y entonces justamente cuando él nació se hicieron dos profecías ya saben que nunca faltaban las plantillas por ahí si este ser se hace gobernante va a ser el mejor gobernante del mundo va a conquistar todo lo hace en prácticamente pero si este ser descubre la espiritualidad se va a volver un sabio un duda un iluminado entonces esa fue la razón por la cual el padre le escondió todo lo que podía acercarlo a la cuestión espiritual porque él quería que fuera el padre él siguió siendo un guerrero y la propuesta que él marca es una propuesta guerrera por eso el señor Gautama utiliza la rueda del alma la rueda es justamente los cargos de los guerreros son ocho ocho rayos de la rueda de la rueda con el que se hace guerra ¿me entienden? entonces él puso en marcha ese momento y en un festival también que se llama el festival de cuando se pone la rueda de la enseñanza de Asa el festival de Asa que quiere decir cuando se puso en marcha la enseñanza de Gautama pero en el día de la luna llena de Isaac que es la luna llena de mayo en tablo porque si la luna puede caer en tablo o en la riza entonces siempre es cuando cae en tablo ¿quién es un tablo aquí? el señor Gautama era tablo los tablos son no, 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 no y aquí no no hasta que no cumpla el objetivo que hacen unas cosas tremendas yo me intereso mucho de los tablos por eso son las acciones que me muestran todos los tablos porque me gusta esa actitud guerrera pues y hacen cosas inimaginables justamente porque dicen aquí como ojo y se van por eso no les importa hay que cuidar el motivo nada más que no sea un odio un rechazo o sea que los haga hacer cosas en este caso muy bien entonces el señor Gautama se sentó allí siete años a meditar y en esa meditación llegó a la famosa Nirvana que es justamente el encuentro a Dios como el absoluto y encontró que allí estaba en alivio de todos los sufrimientos que todo lo que nosotros vivíamos era una cuestión mental y es que no descubrió que el mundo o la conciencia humana sufría por creer en el maño o en la ilusión del mundo y entonces a partir de eso él lanza su propuesta número descubrió algo científico que nadie puede negar el sufrimiento que el ser humano no va a pasar bien que la parte humana o la conciencia humana sufre número dos descubrió que hay una causa del sufrimiento la ignorancia que en el campo al que él usaba también quiere decir apego ignorancia y apego va como de la mano y la cuarta novedad es que descubrió que se puede salir de ese sufrimiento y ahí es donde él comienza a dar su enseñanza el festival de pizza que entonces se celebra podemos leer interesante a todo aquel que se dedique que se dé cuenta de eso quiera aliviar el sufrimiento empezando por uno mismo y también quitárselo a los demás hacerles que vivan una vida con mayor paso bienestar el señor Nautama a él aprovecha para darles un una energía de su conciencia él desciende a la tierra con su conciencia y está presente en toda la vida llena de pizza entonces dar iluminación y entusiasmo eso va siempre tiene que ir de la mano y fortalecer física y espiritualmente muy importante es trabajar físicamente y espiritualmente nuestros cuerpos hay que cuidarlos porque él se dio cuenta cuando hizo todas esas asciendencias que no le llevaban a nada ¿verdad? a mi maya porque maya se llamaba a su mamá entonces se dio cuenta que eso era basura se dio cuenta que eso no se dio cuenta la crisis interior que vive el ser humano y entonces se requiere un equilibrio en el cuerpo todos esos siete años que él meditó que estaba a punto de morirse como les explicaron llegó a ser hueso 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 entonces él se dio cuenta en un momento determinado pues que tenían que llevar un equilibrio en su vida y ese es el famoso camino del medio tanto la espiritualidad como la materialidad o la vida física tienen que llevar un equilibrio no puede solamente ser espiritual no puede solamente ser material es justamente un correcto sendero es justamente el camino del medio la práctica de vida que nos permite caminar siempre en el equilibrio perfecto cuando nos tiramos mucho a creernos espirituales hay que jalarnos tantito al otro lado para respirar cuando nos andamos sufriendo por todo lo que pasa en el mundo tienes que jalarte al lado de la iluminación entonces la iluminación ya saben que es quien me lo dice con sus palabras la claridad pero hay un fundamento de la iluminación que es muy importante en este hospital que hizo el señor la iluminación observación observación informe observación descubrir el sufrimiento descubrir el sufrimiento ¿me entiendes? no ser optimistas vacíos pues dentro de mi vida dentro de mi o dentro de mi sentir que es lo que está pasando cual es la realidad de las cosas cuales son los resultados que es lo que estoy viendo que es lo que está funcionando que no está funcionando y es allí donde nosotros podemos entrar justamente a trabajar a partir de ello solucionarlo a perfeccionarlo superarlo entonces aquí está la verdad la iluminación es descubrir la verdad del sufrimiento que es porque la causa de ese sentido de ese sufrimiento o de ese apego que tengo o de ese deseo que no no cumplió o de esa situación que no me deja en paz bien dos darse cuenta del amor que tenemos por la vida la iluminación una vez que descubres eso te das cuenta que hay cosas más importantes sobre todo cuando se pierde un ser querido cuando trasciende un ser querido uno se da cuenta que si nadie va a morir eso no es importante o sea si no he tenido fuerte pues hay cosas que no son importantes que en nuestra mente las más importantes pero en la mente no son importantes y entonces descubres que lo más importante es la vida y mientras tengas vida debes de aprovechar reír estar participando a la vida ¿cuántas veces estamos con una persona y no le decimos lo que le queremos decir y llegamos a nuestra casa con dolor de garganta? porque no hace modo que no nos expresamos en el momento en el lugar con la persona del modo correcto y nos quedamos con eso guardado eso es justamente falta de iluminación o falta de claridad o falta de darnos cuenta de ese momento en el cual estamos y la iluminación sería hacer lo que debo de hacer en el momento en que lo debo de hacer con las personas que lo debo de hacer en el lugar en que lo debo de hacer ¿me entienden? si muchas de las veces esto es que cada cosa va en su sitio y ustedes se van a clarificar esto es así esto funciona de este modo no mezclan las cosas por ejemplo si se vive con alguna otra persona los padres de los hijos hermanos ¿verdad? uno tiene tres dosis dosis de su vida y entonces cuando son familia uno no se da cuenta y uno hace un nuevo por ejemplo que usted tiene que aguantar con su familia de su hermano y no se puede no pueden hacer nada de ti pues si perdón se te casan mis papás que se yo somos familia y eso tiene asumimos muchas cosas que son ficciones en realidad nosotros con las personas que vivimos tendríamos que estar agradecidos de que nos aguanten y ellos también ¿verdad? con nosotros o sea es un equilibrio donde tú no le debes nada a esa persona y ella tampoco simplemente si se vive aquí o se convive en ese espacio es porque los dos o ambas o tres partes o la parte que sea deciden y en ese espacio pero no asumir las cosas eso es un gran error que comentemos lo que pasa es que vienen muchos desencuentros a través de eso que se guardan que no se dicen que viene a pleito conflicto y acaba eso en sufrimiento total para todos si no se hace un acto de claridad ¿cómo te das cuenta cuando hay claridad? cuando le dices a esa persona oye gracias por vivir conmigo gracias por alimentar gracias por hacer el desayuno todas las mañanas o sea tu mamá tú sabes que te pudo haber votado ahí vaya si compres unos chetos hijo y sin embargo si hizo algo en sus recursos eso justamente nosotros no asumir a mi mamá me lo debe de hacer ¿no? no hay no debe de nada no hay lugar no hay un apego no hay una razón por la cual nosotros tengamos que ser de cierto modo con alguien o alguien de cierto modo con nosotros la realidad también es como estamos allí ¿me entienden? en ese lugar pronto de decir yo no le voy a a interpretar entonces ahora sí ¿cómo colaboramos? ¿cómo vivimos? ¿cómo nos acompañamos? ¿cómo nos acompasamos? eso es lo que se trata de vivir en un grupo de metafísica un grupo de metafísica es una comunidad donde cada persona lleva su modo de estudio lo hace libremente participa se suma con las habilidades que quiere y demás pero asume digamoslo así que está en un grupo de trabajo porque ya le llegó en un momento determinado ese llamado de decir uno uno nunca deja de ser autodidacto en metafísica uno sigue siempre estudiando leyendo sus libros haciendo sus mandos sus secretos lo que le ha funcionado es sumarte al grupo con claridad ¿me entienden? sin ningún tipo de deber no es con claridad y es aquí donde uno dice por el amor que tengo a la vida decido servir a la vida y el grupo es un medio de servicio ¿me entienden? todos aquí estamos unidos para estudiar metafísica entonces todo el servicio que se haga en el conjunto es justamente es un servicio tú le estás sirviendo a cada uno del grupo y los del grupo te están sirviendo a ti también cuando se participa en eso todo puede servir en metafísica todo es justamente voluntario en metafísica lo único que uno tiene que hacer es llegar una hora antes de la cita de la actividad y colabora mueve hace todo lo que tenga que hacerse y listo pero es con esa claridad y el tercer punto justamente del señor de octavo o de un de la acción es perseguir el amor en cada situación el amor es perdonar el amor es sanar el amor es liberar el amor es enseñar todo lo que tú puedas hacer es justamente el amor algo constructivo pues es el amor si ya nos dimos cuenta de algún errorcillo que queramos transmitir algo que nos haya querido algo que nos hayamos iluminado que ha cumplido sus propósitos en nuestra vida ahora nosotros tenemos la herramienta del fuego violeta de la llama violeta y podemos invocarla justamente para formar esta ley de perdón podemos detectar como una sola voz y si lo hacemos como una sola voz esto se vuelve más potente y agrada más energía y se multiplica exponencialmente podemos hacer este decreto del fuego violeta yo soy yo soy yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta de los maestros ascendidos que transmutan todo eso en el libro de energía en vida por parte de la humanidad y de toda cosa viviente en la gusta efecto registro y memoria yo soy yo soy yo soy la ley cósmica del perdón del olvido y la llama violeta de los maestros ascendidos que transmuta todo mal que le haya causado a cualquier parte de la vida humana genica elemental o divina ya sea por la omisión o omisión yo soy yo soy yo soy la presencia del sagrado pueblo del amor de Dios en mi corazón transmutando toda energía para eliminarla en todas partes y reforzándola por el amor cósmico la sabiduría y el poder de los maestros ascendidos y el victorioso cumplimiento del paz divino para todos y para toda la tierra evoluciona a través del amor de la tierra y para todos estos demás que eres de amor y se han sostenido por la gracia y el que se hagan dentro de los corazones de cada uno de ustedes gracias nuestro corazón tiene una chispa de solar desde el sol justamente nosotros recibimos ese núcleo que es lo que atrapa a todos los demás átomos de nuestro cuerpo entonces nuestro corazón es un imán magnético de todo el bien que se pueda necesitar en la vida cuando nosotros invocamos decretamos es nuestro corazón es un imán magnético la dirección funciona gracias al imán magnético de nuestro corazón eso es justo lo que trae toda vivencia constructiva a nuestra vida y allí se encuentra todo el amor la sentencia y el poder en este caso del perdón en este trabajo hacia adentro vamos justamente ahora a meternos a ese santuario de nuestro corazón si nosotros ya nos dimos cuenta y ya salimos digamoslo así de la experiencia exterior ahora vamos a esa vivencia interior esto los grandes sabios lo han llamado el lugar secreto del altísimo el castillo de cristal que tiene distintos sitios y también el que la gente sustenta entonces si nosotros queremos solucionar algo vamos a acudir a ese centro si ya nos perdonamos un error en nuestra vida ahora vamos a vivir desde la solución que se encuentra en el corazón aquí es donde uno tiene que ir cuando necesite extraer fuerza energía entusiasmo el poder para solucionar esa cuestión que estamos viviendo en el corazón hay un estado de perfecta paz y ese es el síntoma de que estás digamoslo así es una consecuencia de estar iluminado pero si te sientes en paz eso tiene que ver con que estás haciendo el trabajo interior correspondiente y hay que extraer allí la paz podemos hacerlo como en forma de santo aliento inhalando vamos a inhalar un rayo de la paz yo soy inspirando el rayo de la paz se está teniendo yo soy absorbiendo el rayo de la paz exhalando yo soy expandiendo el rayo de la paz sin aire yo soy proyectando el rayo de la paz inhalando yo soy inspirando el rayo de la paz del señor de la paz preteniendo yo soy absorbiendo el rayo de paz del señor de la paz exhalando yo soy expandiendo el rayo de paz del señor de la paz y sin aire y sin aire yo soy proyectando un rayo de paz del señor de la paz gracias Pablo podemos leer si les parece bien la de la paz y sin aire de la paz ¿Son suficientes para crear y sostener un templo donde la curación de cualquier corriente de vida se manifieste sin que ninguno de los siete pronuncien una sola palabra? O sea, siete personas que estén en paz. Esa energía crea un campo de fuerza que sana a todos los que están en ese lugar. Aquí no sé cuántos en paz sumemos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Padre. Estamos en paz. Muy bien. Desde el corazón de la presencia de yo soy está el ser real. El ser real es nuestra verdadera existencia. Ese ser real se ha proyectado y es justamente lo que nosotros conocemos como la personalidad. Pero la personalidad cambia. Se mueve. Piensa de un modo y al día siguiente piensa de otro. Y al día siguiente quiere hacer algo y al día siguiente quiere hacer otro gusto. Eso es justamente la orilla de la impermanencia. Todo es impermanente. Por eso tú no puedes pensar que algo va a ser eterno y al subirlo como eterno en este mundo. Y eso es justamente la razón por la cual tú puedes disfrutar todo pero no apegarse a nada. Cuando estés con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanos, con tus hijos, disfrúndanos, haces chistes, quiérenlos, pero un día van a dejar de estar juntos. A veces parece que nunca, pero la realidad es que sí. Si tú empiezas a trabajar con esto, la vida empieza a colocarte en tu propio lugar. Dice, podemos verlo. La paz te dicen. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Lo que renuncias en nombre de Dios y para su servicio se te devuelve con una bendición permanente. Créanme, amados, créanme, dice el señor Gautam. O sea, algo de lo cual tú te desapegas, se queda presente en tu vida para siempre, porque tú, digamos así, has puesto tu pensamiento, Dios, hemos hablado de esto en diversas situaciones, pero es que tú te desapegas de la persona, pero tú piensas que esa persona tiene su sed interior. Entonces tú empiezas a querer y todo lo mejor que tú quieres de esa persona es la expresión de su ser interior, no es la parte humana. Tanto así que cuando nos vayamos de este mundo, tú vas a seguir reconociendo a esas personas por sus características interiores, por la alegría que tenía, por el cariño que expresaba y te vas a dar cuenta que usen otra figura. ¿Verdad? Otro tipo, porque cuando nos vayamos, ya nosotros tenemos cuerpos en el mundo metafísico. Ya nosotros tenemos allí una vida. Ese es, digamos así, estamos nosotros construyendo una vida superior. Si sé, lo que se ha contado es más o menos así. Ustedes, todo el trabajo metafísico que hacen, todos sus servicios, todo lo que va hacia dentro, viviendo es por Jesús. Hagan tesoros en los cielos. La realidad es que sí están haciendo una casa del tesoro en el planeta etérico. Aquí están ustedes construyendo. Cuando estamos aquí, ustedes están construyendo allí como una casa, como una tradición, como un sitio que es justamente su sitio interior. Y entonces cuando ustedes salgan de este mundo, ustedes van a seguir viviendo en ese plano energético. La crisis viene cuando sales de este mundo y no tienen nada que construir en el más allá, en el plano metafísico. Es allí donde es justamente que deciden quedarse en este mundo y son los famosos fantasmas. Porque están apegados a este mundo, porque todavía quieren irse a la casa y empiezan a hacer allí el plan de esfuerzo. Pero el gran asunto de una persona que sabe metafísica es que ustedes ya están trabajando en sus planos metafísicos. Y que parte mucho tiempo para que lleguen a mi hermana. Que parte mucho tiempo para que trasciertan de este mundo, si ustedes quieren, pues. Pero el día que eso suceda, ustedes pueden buscar todo, o van a encontrar todo lo que ustedes han trabajado interiormente. Entonces, van a encontrarse que las leyes metafísicas que estudiamos acá, se manifiestan inmediato. El mentalismo, cuando pierdes el cuerpo físico, es inmediato. Piensas en el amor y te vas a donde está todo el amor, toda la bienvenida, toda la felicidad. Pero una persona que no controla su pensamiento y piensa en el odio, en el rencor, en el cielo, en el edificio, se va justamente al plano donde están todos esos que piensan así. Que se sienten ofendidos y reviven eso. Hasta que no logran salir de esas cosas, pues. Por eso todos los decretos que se hacen. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar acá, en ese amor, en esa conciencia superior, eso les va a traer, les va a traer, les va a traer en vida, les va a empezar a vivir los beneficios acá. Su vida, obviamente, va a ser distinta, pero también está construyendo allá. Dice el señor Bautama, mi enseñanza de aprender el desapego personal de personas, lugares, condiciones y cosas, no dándoles poder para herir o angustiar al externo. Eso es muy interesante. Porque eso es justamente en lo que origina sufrimiento, en el apego de lo que origina sufrimiento. Ya. Apego a un título, a quién eres. Te despieres del trabajo mundial, quién fuiste todos esos años de servicio en tu trabajo. Nada, que nada, no existe nada, era ilusión. Igual con las personas, igual con las cuestiones. Y es allí donde uno debe ser, te iluminas, te clarificas, o no, o sea, no, no, yo no soy el título, yo no soy el título, yo no soy la persona, yo no, nada, todo eso es nuevo. Es muy bello eso, porque tú te vas a levantar todos los días, y a todas las personas que conocen las vas a ver como nuevas. Esto, los sabían los grandes iniciados del antiguo Egipto, y por eso ellos construían sus tumbas, panamónicas, ya sabían que las tumbas eran más fastuosas que los lugares donde ellos vivían. Porque ellos tenían este principio de construir el templo del más allá, antes que el del más acá. ¿Y todo de oro? Todo de oro, y aparte le ponían conjuros. Tenían sacerdotes que decían, esto le pertenece a Rapses en el mundo. Cuidado, que si lo agarraba a otro, porque lo que no te pertenece por derecho de conciencia, no lo vas a disfrutar, no te va a durar, no te va a corresponder, se te va a desaparecer. Y entonces, les caería la maldición de la momia a los que se robaron los tesoros de los faraones. Entonces, no es que tuvieran una maldición, sino que tenían derecho de conciencia de los faraones, que solamente ellos podían hacer uso de esas cosas. Y así son nuestras cosas, aunque no se den cuenta, o no lo hayan pensado, todas nuestras cosas traen nuestra energía. No le vayan a echar cojuros, ¿verdad? Cuando ya se pone su chamada mundial, le va a caer ahí un cojuro. Todas nuestras cosas tienen nuestra energía. Un día pasó acá en Monterrey, yo cargó un entario, pero se me distraje y lo dejé en la mesa de libros. Y entonces, alguien rompió la mesa de libros y dijo, yo quiero comprar ese entario. Y el de la mesa de libros me dijo, no, no puede comprarlo. Dicen, ¿por qué no se trae la mesa? Dicen, no, no sé. Y entonces, me robaron conmigo y me dijo, oye, ¿por qué este entario no se puede vender? Dicen, ah, porque es mío, pasatelo. Y entonces, justamente, por derecho de conciencia, eso permanece contigo. Pero el peligro permanece en esta vida y permanece en el más allá. No materialmente, sino el principio que cumple eso en tu vida. O sea, el principio de la tarde es la oración constante. Todo el tiempo estar mejorando, mentalizando, etc. Ese principio es lo que corresponde contigo. Aquí traigo mi piedra también. Esta piedra es misteriosa. Esta piedra me ha perdido como un niño, no siempre regresa. Es que por eso, lo que por derecho de vino te corresponde no se lo creen. Nada. Y todo lo que tú ganas por derecho de vino es lo cual te iluminas. Si tú, por ejemplo, te das cuenta de una situación que es resolver en tu vida y la resuelves, eso ya por derecho de conciencia te permanece esta vida y todas las vidas siguientes. Si tú sanas tu cuerpo en esta vida, en ninguna otra vida vas a nacer con malestades, con achaques, vas a ser una persona saludable el resto de tus vidas, las veces que sigas rechazando, pues. Y esa es la razón por la cual nosotros somos o más saludables, o más prósperos, o más amorosos, porque en nuestra vida hemos trabajado en esos estados de conciencia anteriormente. Entonces nadie te los puede quitar, nadie te puede quitar esos estados de conciencia, aunque aparentemente tú en algún momento no estás creciendo en tu vida. ¿Vale? Entonces, el desapego es darnos cuenta de estas cosas y empezar a saber que existen cosas y principios universales que rigen nuestra existencia. Y el tener todo, y este es el siguiente, ¿verdad? Tener todo lo bueno le permitiría cumplir su plan divino de manera mucho más fácil, rápida y perfecta. Mucho le confundió al señor Baudama también con que era austero, con que era renunciante. Él renunció a los renunciantes porque se dio cuenta que renunciar no servía de nada. Y entonces, eso es una maldita interpretación que se ha hecho. ¿Qué ocupas? Ocupas todo lo necesario para vivir en tu plan divino. ¿Y qué se acaba para vivir en tu plan divino? Pues las comodidades que hagan tu vida más fácil, rápida y perfecta. Tú necesitas transportes, tú necesitas equipos de comunicación, tú necesitas oro en tu vida. Sí, porque él dejó el momento de los experimentos. Exactamente, tú necesitas eso. Exactamente. Entonces, eso está en ley de tu vida. No se sientan mal por vivir de él. No se sientan mal por tener todas las cosas lindas que hay en este mundo hoy por hoy. Eso es muy importante. La espiritualidad tiene que ir de la mano con eso. Porque una de las cualidades de Dios es riqueza. Dios es riqueza. Dios es infinito. Es la riqueza más vasta y es el dueño de la riqueza más vasta. Entonces, cada vez que nosotros nos volvemos con más riqueza, con mayor riqueza, estamos expresando a Dios. Entonces, es fundamental ese trabajillo, ¿verdad? Para ir cerrando, entonces, esta renuncia es justamente renunciar a lo humano para dedicar más a lo divino. Entonces, como que cambias. En lugar de construir aquí en el mundo, tú empiezas a construir el Museo Interno, que es este mundo interior del cual he estado hablando. Esto es justo lo que Jesús hablaba al respecto del cielo. Es como Jesús hablaba de... Que decía que en el cielo hay muchas moradas. En el cielo hay muchas moradas. En el cielo hay muchas moradas. Una persona, más bien, el reino de los cielos es como una persona que encontró una joya muy hermosa. O sea, vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa joya preciosa hermosa. O sea, soltó todo, diríamos que se desapegó de todo, ¿verdad? Que todo lo que contribuyera a su conciencia divina, ponérselo allí, ¿vale? Entonces, cuando la llama violeta, es fundamental para trabajar el desapego y el perfeccionamiento de todo nuestro mundo. Para cerrar, si les parece bien, vamos a hacer este decreto que se llama, yo soy la luz del punto. El último decreto, el último serpón del Señor Dota fue, sean lámparas para ustedes mismos. Y lo que dicen ustedes mismos, no ocupan que alguien los esté iluminando. Ustedes tienen el poder para decir, ah, ¿qué es lo que necesito yo iluminar? ¿Qué claridad necesito? ¿Qué clarificación ocupo ahora? Y entonces allí es justamente donde Jesús se dio cuenta de eso y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús escribió todo lo que el Señor Gautama pidió después de esto, ¿verdad? ¿Podemos empezar? Yo soy la luz del mundo. En nombre del amado Gautama, Señor del mundo, a todo el poder que he dejado al ser externo, a todo el poder que he dejado a los demás, a todo el poder que he dejado a las sombras que he dejado. Yo soy el centro de la luz del mundo. Perdona toda vida con la interfección que me haya sido impuesta, y me perdonan que eso no tuve la perfección que yo había puesto sobre los demás. Yo soy Dios en acción. Dios en acción. Y tuve la perfección que a mí me ha encontrado. Él me ha dado siempre y la gran perfección por medio de la fantasía y cada pueblo sagrado. De mi corazón sacro, mi mente consciente y mis sentimientos a recordar que al realizar, al caminar, la presencia de Dios dentro de mí es la verdadera fecha y reina de Dios. Yo soy un portador de luz. Yo soy la luz del mundo. Gracias. ¿Cuántas de lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, pues cerramos esta actividad. Por medio de la donación. Es justamente la forma en que podemos...